Todas las instituciones, actividades, gimnasios, clubes, todo lo que está relacionado con el deporte, pueda mostrar su actividad y que las familias se acerquen, los chicos, los grandes, vean de qué se trata toda la oferta que tiene la ciudad y ahí puedan elegir. De hecho, el año pasado, aún siendo en mayo, muchos clubes y actividades nos manifestaron que posterior a la Expo le incrementó la cantidad de participantes, así que por eso lo hacemos en esta fecha. O sea, invitar el viernes 22, este viernes cierra la inscripción, invitar a todos los clubes, a todas las actividades, así sea una actividad que se realice en un gimnasio, alguna clase, lo que sea, que se inscriba, inscribirse fácil, hay una dirección de e-mail que es expodeportes.madrim.gov.ar, ahí les sale una premisa de inscripción, se inscriben y una vez que están inscritos después nosotros nos contactamos y vemos de qué va la actividad y ahí le asignamos un espacio. Precisamente cerramos el 22 la inscripción porque estamos teniendo una demanda mayor a lo que fue la primera edición, entonces un poco para acomodar el espacio y que todos tengan el mejor lugar y ninguno se enoje, cerramos una semana antes para poder organizar bien los espacios. Gracias. 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 Gracias.